¡Ey! ¡Escuchen! ¡Equipo Campeón! ¡Lento! ¡Atrá! ¡Por aquí! ¡Siempre! ¡Lento! ¡Siempre Campeón! ¡Listo! ¡Lento! ¡Atrú! 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 ¡Atrá! ¡Por aquí! ¡Lento! 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 ¡Siempre Campeón! ¡Joder! ¡Lento! 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 ¡Joder! ¡Lento! 3, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!